La Dirección de Espacios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional retiró a una serie de vendedores informales del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Susan Castaño está en directo y nos presenta los detalles. Adelante, Susan, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Como parte de los operativos de recuperación de espacios públicos que realiza la Alcaldía de la Capital. Este miércoles, desde tempranas horas de la mañana, fueron removidos decenas de establecimientos de fritura, tarantines y otros negocios de cocina del kilómetro 9 de la autopista Duarte, específicamente frente a una bomba de gas propano. Un proceso de ordenamiento y recuperación. Aquí se notificó primero el pasado lunes, se dio un plazo de 48 horas para que se retiraran de manera voluntaria una serie de tarantines, frituras, negocios que habían en toda esta área que evidentemente generaba una situación de doble confrontación. Por tanto, el tema al pasivo medioambiental, como el tema de espacios públicos, y el riesgo que supone tener una serie de estufas, negocios de cocina al aire libre, frente a una estación de gas propano que genera un peligro inminente para todo lo que es el área. El director de espacios públicos, Aníbal Díaz, explicó que la problemática lleva décadas en la zona, que estos buboneros fueron notificados desde el año pasado para abandonar el área. Hubo varios operativos, aquí participó en su momento la dirección de migración también para una parte de extranjeros, y con esta parte fuimos un poco más cuidadosos porque ya eran dominicanos, estuvimos meses hablando. El último proceso se hizo el lunes pasado, donde ya se advirtió de manera definitiva el retiro de todas las estructuras que habían aquí. Vendedores consultados reaccionaron, mientras que otros claman por una solución salomónica. Nosotros los buboneros del kilómetro 9 hemos tenido siempre lesiones por parte de los alcaldes, porque vendemos ambulantes buscando el pan humilde de cada día. Pero los buboneros del kilómetro 9 están al frente de este flagelo, de esta lesión. Nosotros queremos que el síndico tome una reunión con una comisión de los buboneros del kilómetro del autopista Duarte del 9. Quería que uno se busque su pan humildemente. El síndico de ahora momento nos dio 48 horas para que nos quitemos, solamente se fueron para su casa, sin hacer más nada. No nos dicen nada, ni nos vamos a rebuscar ni nada, solamente se fueron para su casa, sin decirnos nada más, nada más eso. Y aquí es que nos buscamos el pan de cada día. Esa es una forma así de que ellos están actuando, porque uno tiene hijos, tiene mujer, y tiene hijos que van a la escuela también. Yo tengo aquí 30 años, aquí, desde antes de comprar la planta de gas, estoy yo aquí en este puestecito ahí del puente de luz. Y tengo tres hijos, y una mujer enferma también. Entonces no puede ser que ellos hoy vengan a mandar a uno para su casa, a que uno se muera de hambre. Nosotros nos buscamos el pan de cada día, aquí en el 9. Y necesitamos algo que hagan con nosotros, porque cómo no vamos a hacer ahora. Varias brigadas de la Dirección de Defensoría Pública del Cabildo, camiones de bomberos y personal del Ayuntamiento, se encuentran habilitando la zona con el retiro de stands y jornadas de limpieza. Dentro de los planes de la Dirección de Espacios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, no está la reubicación de estos buhoneros en otra área. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.